TECNOLOGÍA 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 Y el e-commerce se trabaja a través de una empresa que está certificada mundialmente Es casi imposible o sea que pueda ser elemento de esta tafa porque esto fue estudiado durante más de tres años y como te explico son temas de seguridad que se han ido desarrollando la empresa con que desarrollamos el producto, es una empresa que tiene más de 18 años trabajando, haciendo desarrollo de páginas de webs, lo cual se han hecho varios filtros para esto y estamos respaldados por una empresa internacional que maneja muchísimos e-commerce a través de todo el mundo y nuestro, te repito, como te voy y te repito, nuestro servidor es el servidor de Amazon. Importante entonces que trabajen con ellos porque eso también creo que da credibilidad al negocio que están emprendiendo de alguna manera. ¿Consideran que este tema del emprendimiento, no sé si ustedes se consideran emprendedores, esa sería mi primera pregunta en esta parte, si se consideran o no emprendedores y por qué? Y también si creen que el emprendimiento o la crisis país ha activado el emprendimiento en Venezuela, ¿qué opinan sobre eso? Ok, bueno, yo creo que sí, somos emprendedores, somos empresarios, yo creo que son dos condiciones que van de la mano de hecho Javier en varios proyectos, nuestro otro socio Manuel también, yo también estoy metido en varias cosas de hecho ese espíritu emprendedor ha estado funcionando desde hace años. La situación país efectivamente impulsa impulsa el emprendimiento, impulsa la creatividad la gente, lo que no me gusta es que sea emprendimiento por necesidad y no por oportunidad que quizás es un elemento que es diferenciador sería más interesante educar al venezolano para que emprenda detectando oportunidades y conociendo también el mundo de la innovación ok, hay quizás distintos terrenos para emprender pero me parece que emprender en tecnología emprender en innovación puede traer consecuencias mucho más positivas para los emprendedores y para el país en general si me permite complementar algo en cuanto a lo de la crisis pues yo considero que sí que el tema de la crisis va a en algún momento eso va a cambiar eso va a dar un giro y ese giro va a ser completamente positivo yo tuve la oportunidad de vivir afuera en España precisamente desde hace muchos años y veo lo que fue la España en crisis mi familia que es inmigrante pues también vivió la España en crisis y luego yo en el 2007 pues y veo lo que es ahora España y creo que que países como este pues tienen mucho que dar de hecho vemos el reflejo de que muchos venezolanos puedan de Venezuela dando el ejemplo creo que tenemos que dar el ejemplo como venezolanos creo que tenemos que apartar al que no he dado el ejemplo porque no es lo que somos somos personas que 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 tenemos un valor y que hemos sufrido muchísimo durante muchos años y que y que esto va a cambiar en algún momento y y va a ser algo positivo para todos esperamos que así siempre sea para eh que esto a nivel tecnológico incluso pueda avanzar mucho más y y se dé el apoyo que a veces se requiere que es muy importante también para los emprendedores porque comenzar eh desde cero no es fácil y más para alguien que de repente se está dedicando a alguien distinto a algo distinto quiero decir a lo que hacía antes eh en su vida laboral en su vida profesional han pensado en llevar parte de su creación a otros mercados para que también conozcan lo que se está haciendo en Venezuela que ha sido exportador como país de bastante talento en distintas áreas Sí de hecho el proyecto ha sido concebido desde el principio como un proyecto global eh los esfuerzos en mercaderos los hemos realizado fuera de Venezuela desde el primer momento el proyecto ha sido eh planificado diseñado en búsqueda de mercados internacionales por supuesto que también atendemos nuestro mercado venezolano de hecho tenemos ofertas especiales invitaría a cualquier persona que ingrese www.magicwebcreator.com y allí pues podrá enterarse de los detalles pero tenemos un trato especial para Venezuela aunque el foco del proyecto realmente es un foco global Así es Bien redes sociales para que la gente les siga también la dirección de la página para que les puedan visitar En todas las redes Magic Web Creator eh Instagram Twitter Facebook tenemos un canal de YouTube donde tenemos una serie de tutoriales hemos digamos que diseñado todo un paquete para poder informar y brindar soporte a las personas que deciden trabajar junto a nosotros eh y nuestra página magicwebcreator.com Ahí está Muchísimas gracias por estar con nosotros muchachos vía Skype desde Barquisimeto Javier Talavera gerente general y Juan Ernesto Jiménez ejecutivo de negocios de como ya lo han dicho Magic Web Creator con esta información con esta información y con este emprendimiento con este este dato que ustedes pueden ya tener a mano nos vamos por el día de hoy recuerden seguirnos a través de las redes sociales arroba tecnología guión bajo gb en la cuenta en Twitter del programa arroba Derek Vez mi cuenta en Twitter y también Derek Blanco en Instagram arroba Globovisión para Twitter y Globovisión para Instagram sigan en sintonía de nuestra planta cuídense mucho pásenla bien chao chau